Sabes cuando yo te vi, no me esperaba nada Ni siquiera una amistad, pero el destino ya Nos tenía una jugada, y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Si no habría oído las cosas, y pasó Fue aquel otro día que pasó Si me hubiera dado cuenta antes, se hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios al final va a faltarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto Que querías, que esperabas, que buscabas, que cada vez que me besabas Sin parar, pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes, si hubiera corrido para escaparme No sabré que el filo de tus labios al final va a faltarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una discusión No fue mi intención amarte Ya lo que hago conmigo Con lo que siento y hay frío Te dejaste aquí Si me hubiera dado cuenta antes, si hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final va a faltarme Si me hubiera dado cuenta antes, que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto, y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminar Te ofrezco una discusión No fue mi intención amarte No fue mi intención amarte No fue mi intención amarte Gracias por ver el video